Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola a todos, bienvenidos comenzando un nuevo año, este 2016, con nuevos invitados, nuevos propuestas y sobre todo temas que nos ayudan a mejorar mucho nuestra forma de ver la vida. Hoy tenemos a alguien que hace mucho rato he querido tener acá en el programa, lo conozco hace muchos años y es una persona muy preparada en estos temas del buen vivir, de la felicidad o de esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos. Él es Diego Parra, médico especializado también en sano espíritu, mente en la Universidad de Harvard, esta es una especialización muy linda porque ahorita Diego nos va a contar de qué se trata y viene hoy a darnos como una lucecita, a darnos algunos tips que nos van a mostrar cómo buscar ese camino a la iluminación y la felicidad que finalmente es lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Bienvenido Diego, es un gustazo tenerte aquí. Anita, muchas gracias, qué rico compartir contigo, hace mucho tiempo estábamos que nos encontrábamos, que nos veíamos y pues ya se dio el momento, qué rico que este 2016 arranque con esa energía. Todo es perfecto, cada cosa en su momento. La especialización que tú hiciste en Harvard es de mente y espíritu, ¿de qué se trata antes de que empecemos a hablar de este gran tema que nos compete el día de hoy? Bueno, pues resulta que varias universidades hace un tiempo venían cuestionando sobre su educación, sobre lo que estaban haciendo y pues Harvard era una universidad muy prestigiosa, tenía abogados, médicos muy inteligentes, muy preparados, pero a la hora a veces del contacto humano pues a veces costaba un poquito de trabajo, a veces su calidad de vida se veía como alterada hasta que en un momentico estudiamos como esa parte de la felicidad, del buen vivir, llamemos a la gente que más sabe, entestaron budistas que son expertos en la parte emocional, empezaron a estudiar mucho hasta que después dijeron, es importante dejar como primero una materia general para toda la universidad, que es una materia pues muy conocida por el profe Anchor que es un experto pues en la clase de felicidad, sin embargo después hicieron ya entrenamientos a profundización para mejorar varios aspectos que se empezaron a encontrar que eran fundamentales en el proceso de la calidad humana, de la felicidad, entonces ahí empezó el entrenamiento clínico pues en el caso para médicos en medicina mente cuerpo, sin embargo ahora ya hay muchas más áreas que están abriendo y más con la llegada de los budistas que compartieron mucha información, entonces eso está bien, bien interesante. Entonces yo quiero empezar esta entrevista y quiero empezar con una pregunta Diego, ¿podemos ser 100% felices los seres humanos con tanta cosa que tenemos alrededor, con tantas situaciones que nos muestra la vida, con duelos, pérdidas, falta de empleo, falta de recursos económicos, todo esto que nos ponen al lado y si podemos ser felices? Muy chévere esa pregunta, depende principalmente de la definición que la gente tenga por felicidad, si la mayoría de las personas considera la felicidad como un estado de ánimo, como de alegría, estar todo el tiempo alegre neurológicamente no es posible, eso no significa que no tenga que estar alegre o triste o malgeniado o angustiado, sino que uno puede pasar de alegría a la curiosidad, al entusiasmo, a la concentración, a la plenitud, al gozo, a la tranquilidad, entre eso se puede mover uno, pero si la gente cree que la felicidad es solamente estar contento, alegre, sonriendo todo el tiempo, se va a equivocar bastante. Si le subimos un poquito más el nivel y decimos, bueno, la felicidad no es solamente un estado anímico donde la gente quiera sentirse contenta, sino que también, como tú dices, hay que tener otros indicadores externos, como la parte de prosperidad, la parte de salud, y es lo que a veces hablo mucho con las personas, que si una persona está muy contenta, pero está enferma, pues no le coloquemos la definición de felicidad, sino que tiene una actitud muy positiva y es muy bonita, ya que si la felicidad fuera estar contento y enfermo, pues yo no quisiera ser feliz. Entonces ahí empezamos a agregar que la felicidad sea estar contento, pero también sano. Ahora, no solamente contento y sano, sino también con buenas relaciones, porque nada sirve estar contento, muy sano, solo o rechazado por los demás. Como eso pasa con algunas personas con trastornos psiquiátricos, que están muy contentos, están sanos, pero no pueden convivir porque en la casa no se los aguantan, tienen que llevarlos a un lugar encerrado porque no son capaces de convivir en sociedad. Entonces es importante estar sano, tener unas muy buenas relaciones, estar contento. Sin embargo, no es suficiente también ahí, porque estamos con buenas relaciones, con salud, pero tenemos recursos para servir, para alimentarnos. No hay una buena economía. No hay una buena economía, pues tampoco le vamos a llamar felicidad, vamos a llamarle una persona muy querida, muy buena, porque está sana, tiene amigos, pero de pronto no trabaja, no le gusta trabajar, no es responsable, no le gusta estar en una empresa, no utiliza su creatividad. Entonces faltarán esas cosas. Entonces, salud, buenas relaciones, prosperidad y estar contento. Y falta algo muy importante. Y falta algo muy importante que relacionamos con la espiritualidad y es la capacidad para agradecer, valorar y disfrutar todo lo que pasa cada instante. Porque tú puedes estar contento un rato, pero de pronto si no te gusta que llovió, que hace sol, entonces no valoras toda la creación que existe y entonces será tu argumento para no estar contento, para no ir a trabajar, para pelear con el vecino o para enfermarte. Entonces, esa es una parte importante. Es en la base de la felicidad. Ahora, con lo que se ha estudiado en Harvard y lo que ya sabemos, decimos que felicidad sería ese estado donde tú ya sabes administrar tu cuerpo, tienes salud, administras tus relaciones, haces una buena vida social, administras tus potencialidades, tu genialidad, eso te va a dar prosperidad. Tienes un conocimiento interior muy bonito, entonces te va a dar una tranquilidad, una paz interior y después aprovechas lo que hay en el mundo exterior, que es la parte espiritual. Uno reconoce a una persona muy espiritual porque aprovecha todo lo que la vida le ha dado, todo lo que el Padre, Buda, lo que sea, nos ha dado. En lo que creamos. Creamos. Es absolutamente respetable. El libro recomendado de hoy es Belleza Natural, de Catalina Aristizábal. Las dietas no funcionan de la misma manera en todos los organismos. Las soluciones quirúrgicas para perder peso son cada vez más arriesgadas y no garantizan un efecto permanente. Catalina Aristizábal nos enseña cómo cambiar nuestra vida de una forma permanente, saludable y completa para lograr cualquier objetivo que nos propongamos. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Seluisma que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Llámanos. Jesús, el gran maestro, decía, por sus resultados los conoceréis. Entonces todo lo que manifestamos en la vida es el resultado de lo que yo vivo y siento y tengo interiormente. Entonces aquí la gente se hace un interrogante así de grande. Pero es que yo vine a esta vida y yo no me he buscado las cosas que me ha tocado vivir. Entonces, ¿por qué me ha tocado vivir una mala situación económica? ¿Por qué me ha tocado relaciones tan duras? ¿Por qué me ha tocado padecer o sufrir de cierta enfermedad física? ¿Cuál sería la respuesta a todo eso? Muy chévere y basado en Jesús, en el caso que tuvo problemas ahorita, casi que lo mismo que encontró la Universidad de Harvard por su resultado lo reconocería. Es decir, por los resultados que uno tenga en la vida se puede medir el nivel de felicidad. Como hablábamos ahorita, los cinco resultados te pueden dar claridad de hacia qué camino estás llevando hacia la felicidad. Si cada vez estás más enfermo, estás alejándote del camino de la felicidad. Si cada vez estás más sano, te estás acercando al camino de la felicidad. Entonces esos resultados son muy bonitos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tengo estos resultados? Entonces unas personas pueden decir, es por la economía, por el presidente, por un Dios que existe o que no existe, o por de malas. Sin embargo, con el tiempo empezamos a darnos cuenta que parece que las cosas las empezamos a generar nosotros desde muchos aspectos. A veces coloco un ejemplo muy sencillo cuando una persona va a consulta. Me dice, es que yo no entiendo a mi pareja. Yo soy cariñosa o cariñosa. Yo lo abrazo, lo consiento, y él siempre me responde como con un golpe, como muy seco. Entonces yo no sé por qué yo merezco ese tipo de relaciones si yo soy cariñoso. Entonces no me digan que yo estoy generando eso. Entonces cuando uno le cuenta algo a la persona, le dice, por ejemplo, bueno, dime a ti qué te gusta comer. Ah, no, a mí me gusta comer frijolitos. Me encantan los frijolitos. Perfecto. Eso es lo que a tu pareja le encanta preparar algo que a ti no te gusta. Y no te prepara frijoles, sino otra cosa que no te gusta. Y te los prepara con mucho cariño y te los sirve todos los días. Pero no te da frijoles. Entonces cuando tú cada día ves que no son frijoles, pues tú te los comes, pero no de las nuevas grandes. Pero si él te llega a preparar los frijoles que a ti te gustan, es decir, si te expresa el amor como a ti te gusta que te lo expresen, pues tu reacción es diferente. Con la persona vas a agradecerle, gracias por los frijolitos que eran deliciosos. Así pasa con el cariño. Hay personas que de pronto en su crianza no se acostumbran a recibir cariño. Y si tú le das cariño y a ellos no les gusta el cariño, pues se van a defonder porque van a pensar que es como una agresión. Me está dando lo que yo no quiero. Entonces ahí empezamos a ver que el rechazo que la persona tiene no es por el cariño, sino porque le estás dando algo que a él no le gusta. Así parezca bonito. Puede ser muy chévere, pero a él no le gusta. Entonces yo cómo generé el rechazo a la persona porque no le agradé, no le di lo que él necesitaba en ese momento. O sea que siempre estamos poniendo una expectativa. Siempre queremos o deseamos que nos quieran como nosotros queremos, pero sin aceptar al otro tal y como es. Y yo creo que ese es el error ahí donde empezamos a chocar unos con otros y empezamos a sufrir. Exactamente. Entonces tenemos muchas ideas, muchas expectativas de cómo deben funcionar las cosas. En el campo de la salud pasa algo similar. A veces la gente dice, pero es que yo como muy sano, yo como frutas todos los días, yo como ensalada de frutas por la mañana, ensalada de frutas por la tarde. No sé por qué tengo problemas del colon si las frutas son buenas para el colon. Entonces tiene la expectativa de que si hace esto va a estar muy sano. Entonces dice, pero yo no generé mi problema de colon si yo como muy sano. Entonces resulta que esa es una expectativa. Piensa que si come ensalada de frutas estará muy sano porque alguien le dijo, porque alguien le contó, pero esa no es la realidad. Resulta que las enzimas de las frutas al combinarse cambian las propiedades y pueden afectar el colon. Entonces no lo sabía la persona, pero esa es la realidad. De que si come de esa manera, su colon se tiene que inflamar. Cuando rechaza o cuando renuncia a esa creencia de que la salud debe partir de una ensalada de frutas, sino que empieza a escuchar su cuerpo. A ver qué quiere comer, a qué horas voy a comer, qué es lo que mi cuerpo realmente pide, su cuerpo empieza a cambiar. Entonces cuando la gente tiene unos resultados no tan satisfactorios, no es porque sea de malas, sino por algo muy sencillo. No sabe cómo administrar esa área de su vida. En salud no sabe administrar su cuerpo. En relaciones todavía no sabe administrar sus relaciones. Pero no por mala gente, ni por de malas, ni porque la vida esté en un complot contra ellos, sino porque estamos aprendiendo. Entonces ahí empezamos a mirar lo que tú decías ahorita. Estamos en una búsqueda de la felicidad que se convierte en aprendiendo a ser felices. Y porque hay personas que les tocan pruebas más duras que otras, no es que hay personas que tienen enfermedades, situaciones difíciles económicas, relaciones con los demás, traumáticas, como que todo se le viene encima, por decirlo mejor. Muy interesante. Esto que voy a contar parece raro al principio. Sin embargo, desde mi experiencia es lo que he verificado que la razón por la cual a veces sucede eso. En el área con la que yo empecé, que fue la medicina, empecé a encontrar todos los tipos de enfermedades. Entonces a veces a uno le dicen que la gripa es como más sencita que un cáncer. Entonces el cáncer es como alguna prueba mucho más grande. Sin embargo, como en mí no está como ese paradigma, sino que estamos aprendiendo a ser felices. Si alguien tiene gripa, va a aprender de la gripa. Si alguien tiene cáncer, va a aprender del cáncer. Cuando llega una persona, sea con gripa o sea con cáncer, lo primero que al mirarle a los ojos es mirarle y felicitarlo. Y la persona dice, pero ¿por qué me estás felicitando por tener cáncer? Le digo, mira, tú estás en una experiencia que muy poca gente está viviendo. Tienes un cáncer para aprender. ¿Qué pasaría si tú aprendes mucho del cáncer? Tanto como cómo se genera, cómo se maneja, cómo se administra y cómo se cura. ¿Qué pasa si tuvieras a través de tu experiencia esa información? ¿En qué cambiaría tu vida a partir de hoy si aprendieras todo lo del cáncer, todo lo que tú tienes del cáncer? ¿A cuántas personas empezarías a ayudar? Si tú tuvieras descubrir la cura del cáncer, porque tú la estás viviendo. ¿A cuántas personas podrías impactar a partir de ahorita? ¿Tú sabes a cuántas personas puedes llegar? ¿Cuánta gente con cáncer que estaría ya pensando lo mismo que tú piensas en este momento? ¿Por qué me pasó a mí? Tú le puedes decirme, yo viví la experiencia, yo aprendí el cáncer de esto, sé cómo generarlo, mantenerlo y curarlo. ¿Te gustaría aprenderlo? ¿Cuánta gente se acercaría a ti? ¿A cuánta gente podrías ayudarlo? Así que estás en un punto muy interesante de pasar del enfermo de cáncer del paciente a ser el maestro en cáncer que puede ayudar a los demás a trascender eso. Es una oportunidad que muy poca gente tiene. Y mira que muchas personas asumen su enfermedad de manera diferente. Unas piensan en eso, en ayudar a los demás, crean fundaciones, hacen mil cosas. Otras se llenan de rabia. ¿Por qué a mí, si yo no he sido tan malo como para que me hayan castigado con un cáncer? Esas son las expresiones o las cosas, las palabras que he escuchado en muchas ocasiones. Se reciben de manera diferente. Entonces, ¿cómo se vive ahí cada aprendizaje? ¿Cómo es el camino de cada una de esas personas desde sus diferentes visiones? Una misma enfermedad, un mismo caso, pero diferentes visiones. Diferentes visiones, cómo han sido creados, cómo las familias empezaron a concebir las situaciones. Sin embargo, cuando les contamos eso a las personas independientes y la persona dice, ¿por qué a mí? Hasta el de quiero sanarme, cuando les mostramos ese potencial. Y les cuento que desde mi experiencia es muy fácil curar un cáncer o una gripa o todo eso, porque es un aprendizaje que hacemos. Ahora tengo grupos de expacientes que ahora son maestros en enfermedades. Que me apoyan mucho en algunas ciudades con personas con cáncer, con tuberculosis, con problemas renales, con problemas cardiovasculares. Donde ellos ya saben cómo fabricaron, mantienen y curan una enfermedad específica. Porque la vivieron y hicieron todo el proceso. Son las personas que más entienden a la persona que vive la experiencia. Y ahora se dedican su vida a enseñarles. Hola Diana, un besito para ti y para todos. Hoy desde un espacio espectacular vamos a hacer una postura que es algo compleja, pero hoy trajimos todos los elementos para hacerlo mucho más fácil, para que ustedes se vayan familiarizando no solamente con el yoga, sino con las posturas que involucran balance de brazos, que no solamente nos tonifica los brazos, los hombros, sino que también hay bastante trabajo abdominal. Cogemos mucha fuerza en el abdomen y no solamente ahí, sino que las piernas también. Así que vamos a hacer el escorpión de una forma como clase a yengar. Cogemos una riata, tienen una correa para medir el ancho de los hombros. Y la vamos a meter, que quede un poco más arriba del codo para que los codos no se nos abran. Una silla cualquiera, la que tengan y ustedes puedan tenerla contra la pared para que la silla no se vaya a correr. Entramos a la postura agarrándonos de la pata de la silla y coloqué en este caso unos bolster para que los pies doblen y caigan suavemente. Entramos con la inhalación, nos sujetamos fuertemente y en un brinquito vamos arriba. Cerramos un poco las piernas y ahí tenemos la postura. Contamos 5, 10, 15 respiraciones y volvemos al suelo. Regresamos a la postura del niño para descansar en 5 respiraciones más. Es una postura que nos regala un poco más de fuerza, de equilibrio, de concentración. Y energéticamente trabaja mucho la parte del autoestima y la seguridad. Besitos para todos con muchísimo amor. Yo soy Eliana Franco en el diario de Diana. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados. Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados. Porque todo es posible de lograr. ¿Tú crees en el karma? Depende de lo que las personas consideren como karma. Si el karma es que yo tengo que pagar por algo que hice en otro momento, no. Pero si para las personas el karma es, necesito aprender lo que no he aprendido, yo diría que sí. Es como en el colegio. Si el niño perdió un examen, necesita repetirlo para verificar que aprobó la materia. El niño puede decir, me toca repetir el examen, esto es un karma. ¿Cómo así? Yo cuando me voy a ir a dar ese karma es repetir exámenes. Pero si la persona dice, no, perdí un examen, necesito ver el examen nuevamente para mirar si entendí el concepto, voy a darme cuenta de que por supuesto necesito ver esa experiencia, no por castigo, sino porque es necesario para desarrollar una habilidad. Necesito estudiar más para poder pasar y aprobar el examen esta vez. Exactamente. Y entonces aquí relaciono con una pregunta que te hice al inicio de la entrevista. ¿Por qué para todas las personas las pruebas son diferentes? Muy bien. Porque resulta que todos llevamos procesos de aprendizaje diferentes. Es como niños en un colegio. Porque la mayoría de los salones del colegio ven materias o ven temas diferentes. Porque cada uno está en un año escolar exactamente diferente. Sin embargo, todos llegaremos a ver todas las pruebas. Todos llegaremos a ver todas las pruebas. Ahora hay pruebas que ya no veremos. ¿Por qué? Porque para nosotros son muy fáciles. ¿Cierto? Muy fáciles. Hay personas que ya no se encuentran con personas que les insultan. Porque para ellos manejar la situación es muy sencilla. Porque cuando alguien insulta, simplemente sienten, hombre, esa persona se siente mal, está brava de mal. Y me dice, discúlpame, ¿en qué te puedo servir? Entonces ya la gente nunca lo agrede. Pero si alguien no sabe administrar una agresión, pues necesita que con frecuencia aparezcan personas que le agredan para que el paciente diga, un momentico, ¿qué está pasando? ¿Cómo se administra esto? Nos ponen aquí al frente lo que más nos perturba. Que lo que más nos perturba es lo que necesitamos aprender. Para crecer mucho más. Entonces, estoy segura, más de una persona cuando está viendo este programa que está pensando, entonces, ¿cómo sé qué es lo que tengo que aprender? ¿Le responderías eso? ¿Lo que más te choca? ¿Lo que más rabia te da? ¿Lo que más te enfurece? Bueno, le respondería lo siguiente. Hay dos cositas que determinan lo que vamos a aprender constantemente en la vida. Uno, las cosas que no son fáciles para mí hacer. Como en el colegio, uno va al colegio y no le van a enseñar lo que uno es fácil o lo que uno ya sabe. Le van a enseñar lo que uno todavía no ha aprendido a administrar para que lo haga muy bien. ¿Qué ha pasado lo mismo? Lo que tú no sabes administrar, sea dinero, sea una relación, sea una parte de tu cuerpo, pues la vida te va a mostrar progresivamente clases para que tú las aprendas a administrar. Entonces, lo que no te gusta y lo que no te es fácil. Qué buena respuesta. Además de eso, porque lo que no es fácil es lo que nos ponen constantemente. Entonces, uno a veces dice, no, es que yo ya lo aprendí. Bueno, pero entonces la vida es tan sabia que me la vuelve a poner más dura todavía a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Porque una cosa es decir y otra cosa es ir a la realidad. Y otra cosa es hacerlo. Entonces, esos indicadores son súper importantes. Entonces, cuando tú me decías, ¿se puede ser feliz 100%? Te diría que sí y es muy fácil. Actualmente, hoy, para el 2016, ser fácil es de lo más simple que hay, partiendo del concepto de estar contento, sino de ser una persona tranquila, contenta, de buenas relaciones, sana, próspera y espiritual. Ya es muy fácil porque está toda la información, están todas las herramientas. Ya, de hecho, para lo que nos están preparando es para el siguiente nivel, después de ser felices. Porque en el planeta, al principio decimos, el objetivo es ser felices. Pero ya en ese momento, lo que está aspirándose para el planeta Tierra es que es lo que sigue después de la felicidad. Diego, ya haces parte de esta familia. Agradezco mucho, de verdad, tu compañía. Y te propongo que de hoy en adelante hagamos un ciclo muy especial. Incluso yo les cuento a las personas de Bogotá, Medellín, Pereira y otras ciudades que más adelante se las iremos contando de acuerdo a las fechas. Él hace un posgrado, es una especialización, una maestría mejor en iluminación y felicidad. Y cómo aprender a manejar cada una de las siete inteligencias que tenemos los seres humanos. ¿Qué tal que vamos empezando con cada programa a hablar de cada una de esas inteligencias? ¿Te parece si en la próxima empezamos con la inteligencia espiritual? Maravilloso. ¿O cuál sugieres? Excelente. ¿Cualquiera? Sí, la espiritual es muy bonita y nos ayuda a abrir el corazón, la mente de muchas cosas hermosas que la vida tiene para nosotros. Así que en ocho días estaremos aquí a esta misma hora con la compañía de todos ustedes aprendiendo un poquito de inteligencia espiritual. Diego, muchas gracias. A ustedes les mando un beso y recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es la mejor decisión. Mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias.